Como tienen conocimiento, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público constantemente damos seguimiento a cualquier tipo de hecho que constituya un tipo penal que ocurra en la provincia. En este caso, este último homicidio que hemos reportado en ese orden, el Ministerio Público, junto con la Policía Nacional, tenemos directamente y totalmente identificada a la persona que ha cometido este hecho en perjuicio de la vida de este joven y posee su orden de aprehensión a los fines de poder ser ejecutada. En su momento lo estaremos presentando a la acción de la justicia a los fines de que sea probada su responsabilidad penal en la comisión de este homicidio.